Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Muy bien señores, vamos a ver con que hace si no empezamos el primero lo elijo yo y el segundo también ¿Qué le parece? El primero lo elijo yo Ah, Nemesis, basura, Nemesis, la basura nemesiana Ay, pero pasa que a Nemesis no lo tengo, no lo tengo amigo, no lo tengo leveleado hermanos Tengo pim pam pum en amarillos, pim pam pum en amarillos hermanos Mirá la sonrisa que tiene este pesado de mierda Vamos a levelear un poco a Nemesis, jugamos con él Ok, sí, 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 a ver si Juan me carrea esta partida, vamos, me interesa, me interesa Bueno, va a disfrutar de su stream, suerte, no necesita en esta partida Agustín 149, papita Cada vez que engancha un superviviente la gente hace las cosas más lentas, oh, qué buena Yeah, Raizu, Raizu te, ¿cómo andas viejo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas ya, pri viejo? Estoy bien guapa huevos, ¿está bien? Vamos a llevar, vamos a llevar el icono de umbrela, que tengo un collar de esto yo Los supervivientes sufren vulnerabilidad al ponernos a la vacuna durante 60 segundos, bien, me sirve ¿Y este? Aumenta el movimiento de los homencios, bien, me sirve también Vámosle, al final voy chetadísimo hermano, pero pruebo dos percas al menos Luzca agoniza, yo sé que solamente puedo ganar con esta y esta Y pim pam pum la tengo en nivel 1, boludo Anyway, primera partida de la noche gente Comentarme qué killer quieren que use para la segunda Quitamos este tema, tiene copy Mua, paramos, besito, guapa Gracias Ani Leongar Yusinises Rank el partido, ¿cambia escena? Oh, mira el mapa de Tokor, hermano, let's go Salud pa' Adriana Ok, ok Tiene casita, papi Tiene casa Mi casa Mi casa Arkerman Vamos a ver quién es esa Arkerman Corazón rojo Vení, vení una cosita, Juan, te voy a contar algo, loco Ya le he contado, me hacía alguien, ¿eh? ¿Vean el zombie? Está Jennifer Oh, la cabeza de arriba Ok, ok, por favor, que este latigazo le pegue ¡Oh! ¡Hey, gasto, palet! ¿Cómo va a ser eso? A ver si gasta otro más Please Bueno Le pego y me lo gasta ¡Un espectáculo, hermano! Senketsu, gracias por las dos A ver, shit Ah, pará, se quedó acá a lo mejor, ¿eh? ¿No? ¿Te quedaste acá, mi amor? ¿No? Bueno, a ver Prefiero perder tiempo antes que perderla a ella Vamos para allá Vamos a seguir a otro, viejo Total, al principio Me subo al municipio Hola, guapo Quisiera tener salmuera Hola, guapo Tener el chunguito de la vida Acabo de ver a otra persona por acá, ¿no? Anyway, vamos para cargar enfurecimiento Mira el gancho, boludo ¿Qué le pasa? Le agregaron una base al gancho, ¿no? Arranca el partido Let's go Hay que patear a aquel, ¿eh? Tengo pim, pam, pum Amarillo, boludo No me sale nada Dame nivel de a guapo Hay alguien a la izquierda Lo vieron, ¿no? Hay alguien acá Piñata Y se va por un lado Que me conviene Se quedó enganchado Hola, guapa Vamos a llevarle al sótano Dale Salve, salve Se ha llegado ¿Cómo andas? Road ¿Todo bien? ¿Me puedes ir así? Segundo cuelgue Que me la ponemos bien atrás Para joderle la vida Es muy grande, ¿no? Y de paso campeamos un poco ¿Eh? ¿Qué sirve eso? Era una basura Tengo pim, pam, pum En amarillo Ahí va ¡Eso, Jennifer! No lo voy a perseguir Para lograr poner el pim, pam, pum En este motor ¡Grande, Jennifer! Good job Quedate acá campeando, por favor Vos no, Juan Ya hay alguien acá Bien, descolgón del sótano Voy a ver si le puedo pegar a alguien, viejo ¿Está bien? Correte, Jennifer Me cago en todo Igual la dejamos viva La dejamos viva Uy, el... 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 ¡Vamos, Jennifer! Ay, la maté a ella, boludo Me cago en todo La traición, hermano La traición Ella hubiese querido que le den like al stream, viejo Oh, ahí está, viejo Sí, señor Vamos a ver si hacemos que tire este palet Te doy Le di, le di, le di Estoy bien loco Si me hacen gan, soy feo Eso, papá Tengo dos tokens Mira qué basuras, eh A mí me chupa tres huevos, viejo Gasten esta perk en lo que se le cante el huevo Vamos, amigo A ver, vos campeá, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué hablan ahí en el chat, boludo? Esta chica resulta Que está reparando Estando herida Lo que considero una ofensa A mi familia Por el Jenny, viejo Jenny era como una madre para mí, viejo No, no, una play Bueno, es mi obsesión Es mi obsesión No debiste haber hecho eso Una play Es el segundo cuelgue De mi obsesión Que cada Que cada Justamente con luz que agoniza Los domingos voy a misa Y a mis enemigos hago trizas Y me pide una pizza ¿Está bien, zombie? ¿Qué está haciendo, loco? ¿Está bien, mi amor? ¿Puedo pegarle? Ay, pensé Me tiraba el palet Lo marcan dos Pisa la pelota Nemesis Arranca por la derecha Al genio de la Ah, me la hace bien, eh Me la hace Acá no tira nada Sigue derecho ¡Oh! Masaje en la espalda Me sirve Que me pega Pero se come una mague, viejo Y ahora hacia acá arriba Me tira un palet Significa que voy a ganar la lotería Uh Bueno Igual tampoco juego, viejo Así que no No le iba a poder ganar Si esta chica se tira Por ese Por esa escalera A ver, voy a probar algo ¿Te imaginas que me sale esto? ¡Ay! Que si me salía eso, hermano ¡Uh, uh, uh, uh! Si me salía eso Uy, hermano Yo no sé Yo no sé cómo festejaba eso, eh Yo llegar sé que no llegaba De manera Normal Pero si llegaba a salirme eso ¡Uh! Hermano ¿Ve? Ok, mi amor Te llevo a casa conmigo Totem dice Sí, me lo crucé Me lo crucé Pero quería llegar a tiempo Para atrapar a esta chica Decime ¿Me das un token de luz que agoniza? Sí ¿Qué haces ahí, tontito? ¿Todo bien, boludo? Tíralo, tíralo Tira el palo Eso, mira, lo campea Es que es un tonto bien Se va Se va, se va, se va, se va Se va, pero está muerto A ver Lo tiraba genial Porque es un God Palette No lo tira Lo voy a matar rapidito ¿Eh? Te morí rapidito, papi ¿Qué pasa? Escuchame una cosa Me vas a tirar el palo Y lo gastas Pero Jennifer ¡Exactamente, mi amor! ¡Let's go! ¡Qué trabajo que hacemos, eh! ¡Qué trabajo que no te pasa! ¿Nivel 3? No Mirad Jennifer Cómo ayuda, hermano, eh Ahí no es que la maté La transporté a otro lado ¿Entienden, no? ¿Ves? Porque está Juan acá No puedo tener dos ahí, hermano ¿Qué está haciendo, Japo? Nivel 3 Vamos a meter el Pimambo acá ¿Qué carajo fue eso? Descolgado en alguien ahí, ¿no? Hola, mi amor No me pegues Why are you running? Mirad, se va para la izquierda Y está cerrado Ah, no, está bien Ah, qué troll Pensé que estaba cerrada La tierra hoy, calamardo ¡Tírame el palet! Es que es un troll Lo leo como un libro abierto Ok, mi amor ¿Te puedo medir, no? Ahí está la descolgón recién, ¿no? ¿No? ¿No te cuelgo? ¡La colgamos igual, hermano! ¡Yo no obedezco órdenes de los urbis! Golpe No tiene golpe ¿Oíste eso? Jennifer Jennifer quiere que la mate Y que le haga jaque mate Merezco un aumento Mirad Jennifer ahí, ¿eh? Pero Voz o la variante puertorriqueña Esta es la variante de Raccoon City Mirad, hay alguien acá Hola, mi amor ¡Piñata en la carata! Me arreglan los motores Viejos, re tóxicos ¡Uy! Le caigo encima Increíble Creo que no me rinde Que muera mi obsesión, ¿no? La vamos a dejar tirada Por Luca Boniza, viejo No sé, la dejamos tirada Fuck this, viejo Total, allá hay alguien Esta la ganamos Esta la ganamos Pasa de juego en procesadora También es un poco roto eso, ¿eh? ¿Hay alguien ahí adentro, boludo? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Jennifer ¡Mátalo, mátalo! Yo te lo sostengo, dale Yo te... Pará, viejo Soy gigante Soy gigante Y no puedo sostener a Steve, boludo ¡Steve! ¿Qué le hicieron al zombie, boludo? Úchame, Juan Te voy a traer la comida Oh, fuck ¡Juan! Hay gancho acá, ¿no? ¿No? ¿En serio? Traje memento, ¿no? Ah, no Puse mapa ¿Qué troll? Hay alguien acá, ¿eh? ¿Viste a alguien? ¿Dónde está, mi amor? ¿Viste a alguien? Pero es Juan ese, boludo ¿Dónde está Jenny? ¿Escuchás algo? Está muerto Voy a ver si puedo meter mi ping-pong-boom Las pelotas ¿Qué acabas de hacer, mi amor? ¿Por qué gastas así el chungo? ¿Por qué te agachaste? Si no te amárselo acá, loco Está arriba el totem De bendición, viejo Bien, la partida que viene Quiero jugar con... Espero que hayan votado A mi killer favorito, ¿eh? Pero no te voy a decir quién soy Cuidame el motor, amigo Power destructo Destructo Destructo, sin más Destructo conducto ¿Cuánto cae hay alguien? No, no hay nadie No hay nadie Se van a esconder como gallinas O sea, no es que yo coma gallinas Sería canibalismo Bueno, en realidad sí me como un pollo Y hay alguien herido ahí, ¿eh? Y hay alguien herido Saludos a tu marido Allá te vi Es Meg Meg Thomas Meg, mi amor ¿Qué diablos estás haciendo, honey? Imagina, llego, boludo Estoy probando la distancia también Total, esto está ganado, viejo A ver Siempre quise Estoy probando cosas, viejo ¿Sabes? Ya está el totem Esta chica creo que chungo no tiene Che, el japonés está acá abriendo el cofre, viejo ¿En serio? ¿Este cofre se abrió solo? No, no, no No, 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 no Gente, díganme que alguien mafio cree que este cofre se abrió solo ¿Vos lo viste, Juan? ¡Juan! ¡No! Se murió Juan, viejo O sea, como un hermano para mí ¿Vieron que se abrió el cofre solo? Ah, está acá, está acá, está acá ¡Ah, no! Tiene, tiene Tiene un breakable Ok A ver, para, para, para Espérame, mi amor Espérame, espérame Lo quiero volver a intentar Uy, viejo Esa era más mentira que la anterior, ¿eh? Va a saltar la heladera, ¿verdad? Puede que me la encuentre por acá ¿Vieron que? ¿Que se abrió el cofre de la vacuna? ¿Qué miras, tonto? No llega a saltar Oh Ya te tiraba, bebé ¿Cuál le abrió? ¿Lo abrió Juan, no? A ver, y no había nadie O sea, te puedo jurar que vi que el cofre se abrió, boludo Te lo puedo jurar Eh, para, para Vi que Juan por un segundo levantó los brazos Wow, hermano Tengo que ver clip de eso, ¿eh? Vi que el cofre se abrió solo Y después estaba Juan Pero no levantando los brazos Que de haber alguien Juan es el primero que levanta los brazos Y te rebuchonea ¿Saben? Levantaron a Meg Levantaron a Meg Meg Thomas Meg come Quiero encontrar al japonés, viejo Anda, coreguá Uy, que calor que hace, hermano Que calor que hace, viejo Vader Se abrió solo, se vio claro Se abrió solo, boludo ¿Con qué me traje? O sea, me quedan tres motores No creo que aspiren a ganarme Yo sé que al japonés le quedan dos cuelgue, viejo Apaga el totem Puede que sea la bendición de levantarse No, no Bueno, sí, apagarlo Quiero apagarlo, ¿no? Pero, a ver Dame un segundo En el piso abajo Ok, es la que está herida Vamos a ir al japonés, entonces Está por acá seguro Japo Oh, está tosiendo Japonés Hiciste cosas extrañas Yo una cosa, loco ¿Vos abriste el cofre? Loco Se levantó 100% por el totem De levantó Ok, ok No, puede haber sido el japonés también, eh Vamos a buscar Vamos a colgar a este Vamos a colgar a este Que es su tercer Segundo cuelgue Mirenlo rápido Corre Jennifer, boludo Para un poco Mira, mira, mira Se le enfría la cena, viejo Wow, wow, wow Hermano A ver, corre más rápido Con Survivor, eh Hidrátate, me dice TechFries Es verdad, es verdad Está haciendo mucho cardio Fuera de cámaras Jennifer, ¿no? Vamos a Vamos a joder el totem este Miren, boludo Para un poco Víjate, con serio, eh Juan, ¿qué viste? Cuidame la puerta de salida Loco Ah, qué feliz hubiese sido Si pudiese pegarle a alguien De ahí De la escalera No voy a bajar Porque ahora lo van a salvar Y vamos a matar a Meg Meg Thomas Meg come Ven algo bueno De la ponzoña Que muchos dicen Que es inútil Es que el japonés Lo encontré Gracias a escuchar La tos de él ¿Está bien? Bah, no es que Gracias a la tos Pero Another one by the dust Pam, pam, pam Cuídamela, boludo Cuídamela Voy por el japonés Antes de que Antes de que se cure Y no encontrarlo Nunca más en mi vida ¿Estás acá, no? Hay que escuchar Hay que escuchar la tos El japonés tiene tos Pa, pa, pa Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto Las migajitas de pan Jajaja Buah, viejo Muy bueno No lo puedo atrapar Perfecto, gente Partida ganada Partida ganada Muy facilonga, viejo Música, please No traje memento mori, boludo Señoras y señores Coma, piña Para, para Que el otro se me puede ir Por la cotilla, viejo Estaba tirado por allá, ¿no? Acá, acá, acá Gente, por favor Si alguien la ve Que me lo comente, ¿eh? O sea, si alguien la ve Tirada y tal No, no, no Esta es Jennifer, boludo Si alguien ve al superviviente En algún momento Por favor Que me lo ponga en los comentarios, viejo Que yo estoy tomando agüita, ¿ok? Ahí está Me pone No, gente Era Jennifer Este hacía el pelotudo Vamos a matarla Dale, let's go Nos la llevamos a casa, viejo Nos la llevamos a casa ¿Dónde está? No tengo la canción esta de ¿Cuál era la que ponía yo? ¡Kai-fi! ¡Kai-fi! Partida facilita, viejo No me pueden ganar en casa, viejo Procesadora es mi reino ¿Vieron mi último video? En mejores momentos Que el hacker agarra Sin edición Eso, eso lo puse en crudo No lo quise editar Pero el hacker Se me para atrás Y me dice una play Este es tu reino, hermano Este es tuyo Son tus dominios No te pueden ganar ahí, hermano ¡Dominan mis reinos, hermano! ¡Let's go! Cinco Dos puntos Esto es lo malo No tengo leveleado A los personajes Y quieras que no Te jode un huevo, viejo Voy a poner manitas Manitas me va a ser útil, viejo Yo siempre Me sirvo o no Con manitas Juego mucho más tranquilo, viejo Que ni siquiera Mirá el mapa de Tocón, ¿eh? ¡Azharov! Este mapa me gusta Pero no tanto como gasolinería Arranca el partido ¡Let's go! Aparición en el shack Apostaría mi vida, ¿eh? Puede que haya una aparición En el main building Ese, ese, ese Ahí está, guapo Tengo lag, viejo Saltaste la ventana Che, viejo No me aparece intoxicado Hay alguien a mi izquierda A mi derecha Sí, puede que haya aparecido Uno o dos en el main Te regresaste, basura, ¿no? Se fue, se fue Se fue ¡Wow, wow, wow! Lo que corre No, no, no Creo que aparecieron todos ahí, ¿eh? Ese motor corre peligro Che, loco Yo le vomité a alguien Y no me figura Que esté enfermo ¿Vieron? Creo que me comí No, no No me comí nada, ¿eh? Ah, está saliendo No va a tirar pale Va a seguir Salta a la ventana Ay, qué cagada Salud, Darwin Muchas gracias, viejo Sí, uno tomó agua Uno tomó agua Así que es probable En toda la carita, mi amor Ah, pensé que iba a saltar A la ventana Si o si, ¿eh? Al suelo Había otro acá, viejo Qué buena, ¿eh? Vamos a ver si trae el linterno Y le puedo joder Ay, me lo repararon Oh, guapo Bueno, a ver Ese en un rato En un rato Lo vamos a ver en el hospital, ¿eh? Me cega Uy, te puedo pegar Vamos para allá Vamos para allá Bien, a toquear, ¿eh? Reparados motores Y vienen, ¿eh? Puede que sean primate Pero sin duda Esta partida me va a costar un huevo Me va a costar un huevo Se huele, se huele, se huele Puedo oler la coordinación Que tienen, ¿saben? Antes de meterme Por esta ventana En tu culo mi banana Vamos a ver si jodo a alguien ¿Saben qué? Este boludo Lo podría haber matado ya Pero toqué vomitar Por tonto Por tonto A este creo que Lo podría haber matado ya Este está intoxicado Le toqueamos No está herido, ¿eh? No está herido Todavía no le puedo pegar a este Ahora sí Ahora sí le puedo pegar Pero si tiene chungo Llega el palet acá Este es un god palet Le voy a pegar antes No Ah, fuck Se aguantaba un poco más No le di, no le di, no le di, no le di Creo que mis tres marías Van a estar por el edificio principal, viejo Ah, tiene No, no le, no le Le perdí el rastro, ¿vieron? Le perdí el rastro Antes de perseguir a este Vamos a romper esta pared Tanatofobia está haciendo su trabajo Ve, este tipo se dio cuenta De rompí la pared Y se fue a tomar por culo Le voy a perseguir un poco ¿Será que puedo? ¿Puedo? No quiero ir al shack Creo que hay alguien por acá Me quiero quedar por acá, hermano ¿Saben? Vamos a patear esto Si tuviera sal muera, mi amor Hice solamente un cuelgue Y el cuelgue fue a la obsesión Qué grande, viejo Todo bien me sale, eh Vamos a agarrar esto Hice un cuelgue solo Y fue a mi obsesión Por lo cual, no tengo tokens De luz que agoniza Luz que agoniza Ya saben, cada vez que cuelgo a alguien Viene mi tío después del directo y tal Pero no le voy a aplicar nada ¿Qué haces, guapo? Está bien loco Escuchame Está mal del estómago, amigo Está mal del estómago, viejo Hacete ver eso, eh Me repararon todo, hermano Me repararon todo Yo le dije Esta partida va a ser muy complicada Me gustaría encontrar a alguien mal parado, viejo Vamos, vamos, vamos para las tres marías Hay alguien acá, eh ¿No? Escuché algo Cállense No me dejan pensar No me dejan pensar, loco Lo voy a tirar al piso, señor No le di nada, eh No le di nada Se me acabó Este es el que acabo de colgar, ¿no? Este es el que acabo de colgar Pasa, están todos heridos, boludo Este, ¿sos el que acabo de colgar, hermano? ¿O era el otro que saltó a la ventana? Hay alguien ahí Vamos por ese, vamos por ese mejor Vamos por ese porque tengo duda, gente La tengo duda Cómo me cagan Porque este ahora se va al palet ese que no rompía antes Va a dar la vuelta larga Ese palet allá lo gastamos Pero tiene otro ahí ¿Tiene chungo, bebé? ¿Tiene chunguito, bebé? ¡Ay! Bueno Me han arreglado un motor de las tres marías Y estamos jodidos Esto se gana después del último motor, eh Esto se gana después del último motor O mínimo vamos a aspirar a eso, viejo Pues la partida está más jodida Estoy más jodido Segundo token, viejo No sé si llego, eh No llego, no llego, no llego Obvio Obvio, obvio, obvio Muy difícil Muy difícil, hermano Ah, qué cagada ¿Cómo andas, guapa? ¿Todo bien? No vemos un rato, no vemos un rato A volver ella, a volver Siempre vuelve La vi, la vi, la vi Vamos a ver si nos podemos llevar a uno o a dos Bueno Mírame el pale, loco Golpe decisivo Después vamos a ir por Femming igual, eh Yo pensé mínimo a este tipo Si me va a toskear Es porque Es porque tiene golpe decisivo Mírame, se fueron, eh Se fue uno al menos No me jodas, hermano Se fueron Mírame, vamos a llevar solamente a este hombre Solamente a este tipo, viejo No lo puedo creer Y Femming no creo que venga a salvarlo, viejo ¿No? Yo creo que lo podían salvar tranquilamente, hermano A este tipo lo dejaron morir sin más, viejo WTF, hermano Bueno Nos llevamos un kill, viejo Nos llevamos un kill Let's fucking go, viejo Nos llevamos un kill Te digo algo Esta partida no lo hubiese ganado Ni de maldita broma, viejo ¿Vieron cuando entró a la check? Que la Fem pasó primero y le tiró el palet Y después, claro Quedó vendido el otro Pero sos tontito Bueno, hicimos un puntito humilde Que vamos a ir a hacer una play ¿Cómo carajo vas a llegar a 12 puntos hoy? No lo sé, viejo Muchísimas gracias por los 1000 bits Muchísimas gracias Me salí de bañar justo antes del stream Y bueno, se me hace freeze en el pelo Y se me sale el hopo, boludo Ay, Dios Arranca el partido Tocó buen mapa, eh Si vamos a reparar esto, total Ay, boludo Pienso que hay trampas en todos lados Hola, señor Hola Muy bien Cuando quieras La verdad Te creo lo que quieras, eh Con el perro de mierda ese Manejando la ruleta, eh Te creo todo Yuri Azat Guapa, un beso Gracias Mirá lo que estoy reparando, eh Esto se llama carriar, hermano 35 segundos Reparamos su motor Dios Dios Un chiste, viejo Fue un chiste, hermano Se pone muy nervioso el killer, eh Se pone muy nervioso Lo que él no sabe es que tengo autocorazón Si me da cuenta un segundo antes No me he pegado por sprint Jodeme, tiene vocación, boludo Me escuchó, eh Me escuchó Necesito este motor Estoy muerto, chicos Estoy muerto Sin bromas, eh Mira lo que hago Mira lo que hago De la que estafamos De la que estafamos, boludo Cuelgue, papá ¿Qué fue la predicción? Eh, Sari ¿Qué fue la predicción? Oh, creo No gasté sprint de milagro, eh Que la fuerza gromedariana te ayude Con tu hermanos Sí, hermano Cómo me escondí, hermano Cómo tengo subido sigilo Lo notaron, ¿no? Otra vez Si era primero Cuelgue o motor ¿Y qué fue? O hay disputa De nuevo Disputa Dije a Twitch, ¿ok? Estoy traumadito, hermano Este sí nos conviene repararlo Pero hay que Darnos cuenta Y dejar el del medio libre Ganó cuelgue Ah, ganó cuelgue Otra vez Ganó cuelgue, ¿no? No hay disputa No hay disputa A ver Es clara la cosa, viejo Claro el asunto Ojo, ¿eh? Ojo Subo sigilo Otra vez Ojo Mirá vos, hermano Mirá vos, viejo Mirá vos Lo que es el nivel Que se maneja En este directo Mirá vos El nivel Que manejo Hermano Amas ninja Si quiere ver persecuciones Anda a ver a Iron, boludo Vamos a salvar Que está colgado Yo acá Yo acá me escondo Y de mis actos No respondo Ah, viejo A ver What the fuck, hermano Le pegó para cualquier lado No me quiero morir ahí Porque está el sótano Ay, me voy a morir Me voy a morir No, no, no Igual Decir esa palabra Es de tontito Es de tontito O sea Bien bañado estás, eh Bien bañado estás Porque Es conocidísimo Que no puedo decir Esa palabra En ninguna plataforma Pero Crash Rammer, viejo Gracias por los 500 bits Sos un cabeza de huevo Gracias igual A que me tiraron a mí Y levantaron a todo mi equipo Así que valió la pena Valió la pena Eso sí Me está campeando feo En lo prestado No hay Que la fuerza te comprende Buen chungo, igual Buen chungo, buen chungo El killer juega Todo lo puerco Que puede jugar, eh Oh Brain Grum Muchísimas gracias, viejo Wild killer ¿Cómo andas, viejo? Bienvenido Gracias por el prime O sea Esa palabra No la podés decir A ver Ni en la vida real Tampoco, viejo Vos cuando te querés Referir a un color muy oscuro Tenés que decir a sabache ¿Ok? A ver si despertamos, eh A ver si abandonamos La banda friki Mucho directo, mucho directo Le daba con un caño Nada, nada Para, para Tomátelo con calma Amigo Estamos de canchondeo Canchondeo A ver Este killer está Trijardeando a más no poder Hermano Que campeo Que no campeo Que esto, que el otro Pero bueno Yo me escapé La partida anterior, eh Color asfalto también, eh Color alquitrán A ver, hermano Yo a salvarte no llego Y no puedo perder tiempo Por esta partida Tenemos que escapar Así que espero Que algún compañero Este yendo Porque honestamente Estamos jodidos En varios niveles Mirá Acá hay un tontito Reparando Que la fuerza Te acompañe, amigo Me mandó Igual insisto En que yo no llegaba Yo no llegaba Sorry, buddy Encima fue la persona Que me salvó, eh Bueno, él hubiese querido Que ganemos la partida Y mantengo Que no tomé Una mala decisión Porque no llegaba Literalmente Me curé Y no llegaba Es verdad Es verdad, de hecho En ningún país En ningún país Pero a ver En ningún país Se usa como insulto Es un color De hecho, viejo Pero a ver No la podés decir No la podés decir Bajo ningún contexto, boludo He sabido Es un tema de internet ¡Wow! ¡Wow! ¡Hermano! Bueno, bueno, bueno Que se acabe Que se acabe Ya está, ya está Ya está Perdimos, viejo Perdimos No hay escenario En el que ganemos esto, eh Es llama Oka, viejo No, no Sí, es verdad La mayoría de las veces Nos usa como insulto Pero es un tema de internet, eh Incluso acá En Dead by Dead Vos querés escribir ese color Y no podés Te lo banean No podés escribirlo O sea Entra dentro de cultura general Saber que en internet Esa palabra está bañada Al igual que otras Pero esa es la más bañada De todas Bueno Supongo yo estoy muerto Al menos espero que uno escape Y espero que sea aquel hombre Yo no merezco escapar Después de dejar morir A la persona que me salvó Yo sigo acá, eh Yo sigo acá, papito ¿Ves? Ustedes la pueden poner No pasa nada Pero a ver En cualquier caso Si lo banean a ustedes Este Es tema de ustedes Es tema de ustedes Muchísimas gracias, mi amor Parame Quiere curar todo, eh Es usted una puerquita ambiciosa Bueno Me voy a mi casa, bebecita A ver Nos abrimos acá Ojo Viene a por mí, eh Inculto, claro Bueno, bueno Es que la verdad Te lo dije Porque es verdad Que también un poquito lo sos Sin ofender, ¿no? O sea Te lo digo Ojito, ojito, ojito Ojito, hermano Estoy muerto ¡Eeeh! ¡Juez! Pero nada Que sepa Roamer Que te quiero mucho, viejo No, viejo, viejo Estoy muerto, ¿no? ¿Ya? Ah, fuck Ey, loco Escapate, escapate Te digo algo Ese hombre merece irse Porque me levantó Incluso cuando quedaba yo solo, viejo Eh, me voy a dejar morir, chicos Me voy a dejar morir Ese tipo merece escapar No, 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 hermano Escuchame No vamos a ganar los dos Andate, andate, andate Yo me escapé la anterior, viejo No pasa nada Estoy bien de puntos Estoy bien de puntos Me dejo morir, viejo Oh Muchísimas gracias, Alex Wow, wow, wow No creo que es streamer Papá frita, bebé comentaba con cultos un saludo para mi esposa marina august esos bien a él y crea eso sí es de incultos eso sí es de incultos de incultos bueno si le decimos la primera señoras y señores crash romer te voy a dedicar esta partida a inculto nagamudra bienvenido loco que opinaba lo que pasó en twitter divertido divertido eso sí aproveché y borré mi cuenta secundaria por si acaso a ver si me descubren a mí también boludo a ver si me descubren a mí también viejo borré mi cuenta secundaria porque imagínate boludo le pasó al choca me puede pasar a mí viejo lo que hace el choca no es nada hermano yo lo que digo con mi segundo te imaginas ves una tal una tal cat y cat y 3 o cualquier cosa en los comentarios de twitter defendiéndome a mí mismo contesto dice pone chocas en twitter hermano a ver viejo me cago con todo y no seas inculto por favor hermano no te gustan los chismes no te gustan los chismes ahí me cago todo no hay que leer bien si me la dedicas eso quiere decir derota que soy gafé a sos gafé eso de españa amigo lo acabo de confirmar sos de españa la palabra café se usa muy poco en este lado del mundo pero yo lo entiendo porque soy una persona culta y jugadora de no fuera impulso de idiotes global y tisis fin porque qué pasó por impulso idiotes a por ahí me cago en todo se metió un stream sniper se metió un stream sniper me con todo se metió un stream sniper me salgo a estoy con ángelos estoy casi imprimé da igual que me ni peón que les estaba por decir me cago en todo me olvidé porque hay veces se me desconecta el chat no sé para frita mandó un saludo prisi te mando te mando bueno gafé es una palabra que vola aprendes cuando juegas este cómo se llama cómo se llama el de los muñequitos el de los muñequitos esto de cómo se llamaba el juego este de que yo iba de papá frita siempre clashoff que no 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 es eso no estremeo sólo te veo a vos y al toco aunque y a papá reudigar reudig reudigar porque será que llevo algo no 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 llamo la linterna sola let's go total y me voy a morir esta partida va a durar dos minutos boludo la partida que rápido pasa el tiempo no me jodas viejo no me jodas bueno digo hoy igual el stream va a ser largo así que no me rompa el juego y volgáis volgáis a esta obra maldita sea viejo un proceso adoration o jugamos en casa boludo que buena o en casa juega pupchi no lo que querés verme morir a cada rato caigo y ya hay otro con un arma bajan con ametralladora cuando juego yo boludo de donde aparecía amigo no es coincidencia hermano tenemos me pelamela o es un que me tiraron o hay dios me tiraron ojo 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 se nota este tipo más o menos sabe vámonos vámonos de ahí por ese loop eventualmente me va a atrapar ahí y creo que acá es peor todavía ojo ojo ese no te sabe lo que hace sabe hacer esto de los 90 grados y tal estoy muerto chicos no todavía no todavía chicos hoy estaba probando pues se me trabó recién la linterna boludo no le quise hacer clic 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 viejo pero estoy bien campeado si me atrapa hermano creo que está por arriba él uy de la que se afamos hermano eh comió a magui y todo viejo lo hicimos bien lo hicimos bien hermano lo hicimos bien tranquilo nada más que le voy a pedir disculpas después pues se me escapó el clic clic pero se pareciese un poco a la comunidad de allí apenas hay toxicidad y eso da mucho de que hablar ojalá la comunidad hispana que es muy buena eh separe un poco de allí apenas no no sé viejo no entendí nada la comunidad hispana es bastante buena en general viejo yo no podría decir nada a mi en general me han tratado bien miré otras comunidades y son buenas también yo acá estoy bien vendido eh la comunidad de ashi quien carajo es ashi boludo axman axman darunyan me voy me voy porque tengo miedo boludo lastima que mañana retorno al trabajo mañana volver a trabajar boludo el pico y la pala hay que agarrar hermano eh axman viejo muchísima suerte en tu trabajo loco la comunidad latina la más tóxica creo puso alguien ahí amigo no sabes nada no sabes nada viejo no creo que la comunidad latina sea la más tóxica ni a palo boludo ni de bromas eh y no porque yo sea latino eh mi opinión no debería valer yo soy bien latino amigo sé bailar cumbia colombiana hace un poco de todo merengue merengue eh que pasa armin todo bien loco che donde estaba el que estaba reparando conmigo para 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 somos sanos viejo ojo ojo está campeando creo no sé yo tengo un poco de miedo porque me la pela ¿sabes no? acá hay un buen palet ah está cerrado ah no está campeando el killer wow 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 a ver a ver yo tengo la linterna eh tengo la linterna de los dioses wow ahora para ahora para gente esto es un TL ¿no? bienvenido Samuel ¿cómo andas viejo? están de este lado a la izquierda ¿no? estamos en casa chicos wow 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 let's get going again ojo hay una escalera justo acá al lado eh va a bajar por ahí no va a bajar por allá ¿no? si 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 va a bajar por allá vámonos no viene no viene no viene no viene míralo míralo está venido hey Samuel vos sos L Jackson ¿no no? se le pone ahí entregándole el culo a la escalera boludo llega a prender la motosierra seguimos, 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 seguimos esta partida se gana rapidito gente dame un beso jajaja slayton o more way muchísimas gracias amo el viejo gracias por las 5 sub viejo lo que le tocó sub crazy lebron potasio set them salió el crico albert edbert alan díganle viejo díganle gracias viejo va quizás por ahí no están ni viendo el stream ¿no? o si no yo creo que le toca más a la gente que está viendo el directo ¿o no? se me había trabado el click recién boludo cuando estaba cuando estaba intentando cegar el killer mi mouse se le vos tocas el click y se queda metido para adentro ¿saben? ¿saben que otra cosa? se queda metida para adentro no, no para mí le toca a las personas que están viendo el stream si no por ejemplo ibai o el rubius regalan 100 subs y le caería a gente sí o sí que no está viendo el stream imagínate tener 30.000 viewers y 8.000.000 seguidores nunca le cae a alguien que está viendo el stream si no a mí el killer está campeando ¿qué querés te digo? ¿te cura guapo? ¿no? ¿qué está buscando loco? totens ah se va a curar ahí ok esta es la parte en la que me empieza a perseguir el killer repara el último motor y yo me muero a mí tampoco no, no para mí le regalan 10 subs si le toca a personas que o están viendo el stream o está campeando el killer saludos, saludos para el cuna voy a salvar al que está colgado para, para ¿quién carajo lo salvó? ah pensé yo estaba reparando con alguien viejo what the fuck ¿cómo se llama tu esposa? saludos para Gabi Gabi le mando un beso enorme y para vos maguecho a ver voy a reparar que a lo mejor alguno de estos tiene adrenalina dime que sí mi amor por favor nadie tiene adrenalina le gusta la gasolina y la vitamina vamos a abrir la puerta y después vamos a abrir la puerta ya voy a ir a mi casa porque esta es la parte en la que muero ¿verdad? oh wow 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 es lo que pasa viejo está escrito en todos los libros la biblia creo que habla de esto incluso la biblia habla de esto chicos esto estuvo bien cerca hermano como paleta feo de mierda me quiere matar me quiere matar chicos no tonto abrió la puerta abrió la puerta me piro me voy de ahí me voy de ahí me voy de ahí espero que otra persona haya abierto la otra puerta viejo de eso no va a salir bien o sea tengo me la pela brody hey loco loco te escuché respirar júrame siempre le troleo con eso oh no oh no hermano vamos a rezar que esté lupeando a la a la otra por favor chicos tontito ¿qué haces acá? está nervioso este miralo no se muere se muere se muere igual vámonos loco se murió no no vámonos él hubiese querido que nos vayamos tonto oh no vení vení loco hey hey hermano con chiste tontín eso para que gane tiempo mi compañero y él se va por la escotilla dos pepitas dos pepitas con mala pala dos pepitas papito oh y me llevo la linterna boludo no me había dado cuenta me llevo la linterna es cenicita el killer viejo cuando Sara haga este tipo de predicciones piensen que esta season empezó hace siete días casi siete días así que voten siempre que es menos de rango rojo no sé cómo carajo será pero es cenicita el killer ojo que hay ocasiones sobre todo en killers donde el killer es iridicente porque es un tryhard de mierda bueno estos son cuatro puntitos para papito verdad por lo cual llegamos a diez llegamos casi a mi edad hermano eh llegamos a diez papito let's go vamos con la que viene bueno y mañana voy a hacer otra acumulación de puntos eh lo digo de nuevo voy a hacer otra recaudación de puntos del canal pero les voy a dar menos tiempo ok a ver viejo que mira el mapa que toca quien lo puso no lo puso nadie lo puso el ente boludo el ente sabe que juego en casa boludito el ente sabe que estoy en casa viejo que es eso he de sigilo al killer no me jodas boludo no me jodas hermano sigo con lag boludo no funciona la varita ojo que tengo escalofrío no ni jodas no 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 qu 방법 Oh no My girl Let her go Deja de mirarme la figura Va a mirar, va a seguir a mi compañero Ahora que pasó recién por ahí arriba, ¿no? No sabía El motor calentito está cargado Vamos para arriba, vamos para arriba Necesitamos más No, no, extensible no voy a ser, boludo Oh, quizás no por ahora Vámonos, vámonos a mi alquiler Menos mal Voy a ver si lo puedo salvar, que tengo, lo conseguiremos Te curo, papi ¡Corre, corre, 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 troll! Oh, wow, nos va a festear a todos Ya cagamos, cagamos, eh Perma nivel 3 al minuto 1 Wow, wow, estoy por morir Estoy por morir Que le pegue a él, que le pegue a él ¡Pégale! ¡Uy, Dios! Me cagué, me cagué todo Llévame, colgame, colgame, no, 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 no ¡Colgame! Compañero tosco de mierda, viejo Fue su culpa Tengo, lo conseguiremos activo, viejo Debería de poder Oh, ese tipo está muerto, eh ¡Ey, tu lente de contacto, feo de mierda! Míame ahí, se le cae, se le cae el lente Se le cae el lente, regulador Mírate tantito como muere ahora, eh ¡Uy, no me estoy curando! ¿Qué pasó? Legends, never die Yo lo veo, lo del extensible Todos en el chat, por favor Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 nada de eso, nada de eso Me curo No es perma nivel 3, ni de broma, eh Igual, al menos no tiene lápida No, no, Rummer Deja de hinchar los huevos, viejo Deja de hinchar los huevos Inculto, viejo Aparte, un inculto Tengo chungo, tengo chungo, viejo Qué buena Alto ahí Está cambiando el killer de mierda Corre, loco ¡Ey, te cura, te cura, troll! Está siguiendo a alguien, está siguiendo a alguien ¡Ey, cabeza de huevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, tonto, tengo para curar rápido! ¡Por favor, no seas troll! ¡Camine hasta acá, por favor! ¡Estúpido! La palabra de mañana no puede ser inculto ¡Va a ser inculto! ¿Ok? Ya aprendieron, gente La palabra de mañana va a ser inculto Deja de ficharme el bulto Voy a arreglar el motor del baño Y dejemos hinchar los huevos Ah, pará, es que el motor había quedado nada, ¿no? No, era este, era este Reparamos el motor completamente, solos Te curo, te curo Corre, troll Nos van a matar Está viniendo, ¿eh? Estoy encerrado Estoy encerrado Estoy encerrado Wow, reparar, este motor es necesario, ¿eh? Es imposible No Es necesario Extensible, dice No, no, gente, a ver, esto ya lo hablamos Yo no puedo hacer un extensible Porque No, no me da la nafta, viejo No me da, simple y llanamente Llegan las 7 horas De stream Y yo ya quiero, quiero irme a comer Quiero, quiero hacer cosas, viejo No, en la pelota No descarto un día hacerlo, ¿no? O sea, porque tampoco quiero morir por la boca Pero Me, 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 me la rata, me la rata ¿Cómo? Manker, manker No voy a streamear Free Fire tampoco, viejo Bueno, quizás sí, viejo Quizás sí Un poco de manker, manker Manker, manker, manker Bueno Quizás un día lo haga Pero tipo con límites, ¿saben? Hago un extensible de 12 horas Y les cobro caro, hermano, ¿eh? Porque, a ver 12 horas No, no, extensible no creo hacer, hermano No sé Quizás un día diga Miren Posiblemente 12 horas Hola, hijo de Remy Mándalo un besito Sabemos de tu chile Ajustí 149 Mi amigo chileno Peter Parker Está viniendo, ojo, ¿eh? Tengo el gatito prendido, mira Vas a venir Seguimos pasando el día con nuestra patata maestra Bueno, bueno No está mal Porque Quieras o no Yo cuelgue no tengo Así que Me han tirado antes Pero no pasa nada Está dentro del presupuesto Eso sí Que me cuelgue acá Es realmente una cagada Y el killer tenía para cerrar la ventana Boludo Me la hizo bien Me la hizo bien Me la hizo bien Me cago Me cago Me cago la carrera Viejo ¿Para qué te voy a mentir? Lo ideal sería que un compañero baje por ese hueco Un Fortnite, au Pasando el día con nuestra patata Lo conseguiremos Lo conseguimos Crash Romer Lo conseguimos Pasando el día ¿Qué está diciendo, boludo? Oh, quedan dos motores Viejo, estoy bien Estoy bien Dale, loco Vení a rescatarme Tengo lag Ah, por esto me atrapó Miren esto Expelliarmus ¿Ves? Y cae un compañero del cielo Es la palabra para ser que respawne Me tengo que ir de acá Me tengo que ir de acá Cúrame, cúrame, tontito Cúrame, dale, dale No sé si debería dejarme al 99% ¿Qué pedo? Vi al killer, eh Te lo juro No, yo me voy Yo me voy ¡Eh, loco, loco! No te encierres Ahí me acaban de descolgar, viejo ¿Me viste? Vamos para allá para salvar a aquel Pero que no venga Está persiguiendo a la A la hija de Remil de Mech ¿No? Cúrame, tontito ¿Vos sabés dónde se inventaron las tortillas? Te curo ¿No? Te curamos nada, eh Dale, grudo ¡Mira, mira la velocidad! ¡Mira la velocidad! ¡Y encima un Flawless! ¡Wow, wow, wow, hermano! Ni cuenta se dio que lo curamos De lo rápido fue eso Impact trueno Reparen ese que es muy difícil ¡Ay! Vamos para arriba, vamos para arriba Este tótem voy a recordar Que está ahí por si llega a haber Un hipotético noed O al menos no nos rompe los huevos El terror contagioso ese, eh Tira el radio de terror Muy pequeñito Bueno, el que tiraron No lo habían colgado nunca, viejo Un espectáculo Va a chequear ahí Y va a matar a la meca, boludo ¡Qué cagada! La meca está encerrada Va a subir a nivel 3 ¿Verdad? El killer tiene para cerrar ventanas ¡Mira cómo hizo! Te curo, mi amor Viene para acá, eh Creo, no No, no, no viene Corre, corre, Johnny Shut up Just shut up Shut up O al menos sabemos Ese motor de allá No quiero volver a repararlo Porque cuesta un huevo, viejo Te quedaste Estás encerrado Así que Lo bueno es que al reparar Bill El motor que está justo arriba Sabemos que 3 marías por ahí No quedan ni de broma Y acá hay uno Uy, tiene eso Tiene terror Tiene terror contagioso ¡Vámonos! No, lo va a levantar, ¿no? ¡Oh, se muere! ¡No me jodas! No puedo permitir Que este hombre muera, eh Uso el botiquín con vos, loco No, tengo Lo conseguiremos ¡Mira la peli! ¡Cómo salva el día, eh! Amigo Estuviste a nada de morirte, Bill Por favor, hermano Mirá lo conseguiremos ¡Qué pedazo de perk, boludo! Y este motor ¡Ay, viejo! Todos motores inseguros Me toca ¡Ah, no! Hay un paleta aquí ¡Qué bueno! ¡Oh, está viniendo! ¡Cómo paleta! ¡Asesino feo! A ver, vamos a ver Si podemos gastar estos dos pales Estos dos pales no son tan buenos, viejo ¿Qué está haciendo el killer? ¡Es pelearmus, amigo! ¡Te quedas ahí, tontito! ¡Uy, no tendría que haber gastado este pales, pues! Vámonos nomás Vámonos para que no nos acose Igual yo creo que estoy medio rosita Estuve todo el día tomando sol Estoy medio rosita Reparamos, generator Eso sí Por la zona no hay más paletas No hay más paletas Así que estamos jodidos, viejo Ahí viene, viene ¡Eh, loco! ¡Ayúdame, hermano! ¡Uy, te sigue el killer, ¿no? ¡Uy, no! ¡Uy, estás muerta, Meg! ¡Uy, sí, está muerta! ¡No grites, Dwight! ¡No grites, no grites! ¡No grites, no grites, tonto! Vamos a intentar reparar ese, boludo Ah, no, este es el dificilongo Ok, no, vámonos de ahí, vámonos de ahí ¿Qué de acá? Nada Vamos arriba, vamos arriba Algo me dice que arriba Bien, 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 bien No, 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 deja de yo lo salve, tonto Viene, 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 viene Run, Jesse Se nos va, se nos va, se nos va el Bill 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 Overbreak May the force be with you Se nos va el Bill, viejo F en el chat, todos Pongan F, pongan F Háganme el favor, viejo F en el chat por Bill Overbreak Se nos va, hermano Era como un padre para mí, hermano Era como un padre para mí, Bill Están todos reparados Acá arriba, loco Ah, no pueden poner F Está en modo solo comentarios Bueno, bueno, pero los veo sufriendo, eh Se ve reflejado el sufrimiento masivo del chat Quedaron solo motores en el nivel inferior Oh, mira, ese tontito va a morir también Ay, no me hagas esto, boludo Vamos a morir todos, chicos Ahí está el motor inseguro Creo Estoy muerto, ¿no? Estoy bien muerto, hermano Bueno Acá donde muero, chicos Bien, bien, nos vamos, nos vamos Está cerrado Oh, está abierto Fuck, hermano Coma abundante paleta Estoy chiquito No, para, para, para Era un chiste, pero No me mires así, hermano Me voy a la heladera Me voy a la heladera Me voy a la heladera Me voy a comer un sándwich de tu hermana Uy, hermano A la derecha Coma paleta Asesino 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 Entra, mi tío No, para, hermano Para, viejo Hermano, somos del mismo bando Oh, puede salvar mi vida esto Oh Tranquilo, Toretto Tranquilo, tranquilo, hermano Está muy violento Está muy violento, Myers Reparen, si suena Suena el motor Suena el motor ¿Sí? Sí Minecraft en tres minutos Oh Y lo agarró directito Lo agarró directito Del motorcito Te sacrificaste, Godric Te sacrificaste, Godric Ok, no, 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 no Me voy a curar, me voy a curar Cura pica, cura pica ¿Pica pica? ¿Pica pica pica? ¿Saben algo? Me voy a curar Al 99% Porque este killer Está al 99 de De su poder Está al 99 Por lo cual Quizás necesite el chunguito No fue esta Corremos a la puerta Chicos Corremos a la puerta Chicos Corremos a la puerta Chicos Ven a mi casa Ven a mi casa Viejo Ya está Se acabó It's over Señoras y señores Me voy a mi casita Con papito Hermano Let's go Pensé Pensé que no lo hacíamos ¿Eh? Cuatro que Panda impetuoso Ay dios Así lo hago Panda impetuoso Dos pepas Es para subir de rango En el juego Tres Oh No voy con la pela La última No, no, no Crash Tranquilo No lo veo tranquilo Crash Viejo Sabes que tengo una habilidad Para ver si alguien está tranquilo o no Y no te veo tranquilo Hermano No te veo tranquilo Y eso me incomoda a mi Viejo No te veo tranquilo Hermano Tranquilizate Hermano Claro que Bueno Tiré Tantos pales Gasté Bueno a ver Lo gasté En beneficio de la comunidad Habla de hispanoparlante Como ganamos Viejo hermano Mira el killer Ahí tiene la spell que tiene Como nos jodió Viejo Difícil el killer hermano Ganamos por esto Por esto Papacito Éxito aplastante Ese smash hit ¿No? Smash hit Es éxito aplastante En inglés No tengo Me la pela viejo No hay me la pela amigo Esta partida es plus Esta partida es plus amigo No entra dentro de nada Así que No me toques los huevos viejo Llevamos la mano vacía entonces Let's go Tengo 100k de seguidores Hermano No me rompan ¿Me van a dar mi plaquita O cómo es el tema? Arranca el partido Debería de encontrar un totem Lo antes posible Para romperlo Y cargar clarividencia Tengo que romper un totem Y bendecir otro Así que Vamos a buscar dos No 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 Pesada Miss Flake Miss Flake no ve mi stream No vio que yo llevo Círculo de curación ¿Rompieron un totem ahí? No Bueno, bueno No voy a bendecir nada entonces Papá Let's go Es buba No, es la cazadora Boludo Vamos contra la cazadora Guau, ves todo viejo Ves todo con esta perk, eh Pero se gasta muy rápido Mira, se ha gasté un cuarto de la perk Tengo entendido que con clarividencia Podés empujar al killer E incluso atravesarlo Para hacer el window deck Del averno Al carajo todo entonces Al carajo todo Porque estoy herido Y me acaban de dar Una super linternauta ¿Cómo? Se comió Se comió Se comió No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy Guau, esquivamos papá Me dejó de perseguir Me dejó de perseguir Qué buena, viejo Guau, tengo una linterna violeta Pero no puedo usar mi Vamos a dejar esta linterna Para llevármela No, no, la pelota La voy a La voy a utilizar La voy a utilizar Se va al sótano, Leandro Pero ¿cómo murió así, boludo? Estoy herido, eh Lo sé, viejo, pero Justo el totem Había un totem ahí, eh Che, no me dio de milagro eso, eh Tengo que agradecer a los dioses Tiene barbacoa y chile El killer, boludo Preparamos completamente Solos este generador, amigo, eh Háblenme de carritos ¿Qué hace, boludo? Empezamos a seguirnos las colas ¿Viste? Tiene puntería el killer ¿Vieron la que casi me mete? ¿Vieron la que casi me mete, hermano? Ojalá me lo hubiese metido No, no, no Bien, Flake, bien, bien, bien Corn Flakes No hay cucarachas Hay casco, viejo Flotó sobre mí con su racha Láser Láser, la, 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 la Está viniendo Tendrá mucha puntería Pero le esquivé un montón de destrales, boludo Vámonos, vámonos, vámonos Porque nos puede joder Se la ve bastante viva este killer O sea Le esquivé un sinfín de destrales Para mí va a levantar aquella Y entonces me da tiempo de curar a este, ¿no? Le diste a la cámara Bueno, a ver si el otro me ayuda Y cura a aquel, boludo Yo voy a ir a reparar motores El killer tiene barbecue Mire el destral que se viene Ok, el killer hace dos cuelgues Espero que no sea un killer campero, viejo Por favor Ojo, ahí viene el destral Ahí viene Jajaja Plaules Para mí se quedó campeando, eh No me sorprendería en absoluto Que el killer se quede campeando O en la periferia Casi me da, papi Mira Este va a perder dos vidas, boludo Está campeando el killer, boludo Está campeando, eh Quería cabecear el hacha, boludo Pero no pude Faltan dos motores ¿Ves? Cuando el killer es campero Así en early game Le empezás a hacer clic, 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 clic ¿Eh? Anoten eso, eh Anoten eso, Patricio Vamos a intentar reparar esto No, no Sabes que el motor del medio Es muy arriesgado, viejo Y para mí esta partida La vamos a perder Porque el killer Ya se puso dirty Let her go Se puso dirty monkey Eh, se liberó con golpe decisivo Miss Blake Pasa, yo creo también que este mapa es malo para la cazadora Este mapa complicado Al menos a mí como me toca la cazadora Y este mapa Te pediste ¿Está campeando todavía? Andavo Andavo, loco Vamos a intentar Vamos a intentar ir Vamos a intentar ir Y no tenemos cuelgue, chicos Bueno, amigos Voy a morir por salvarte Pero no te digo Bueno Corre para el otro lado A ver, ahí es un buen motor, eh Ah, pero no hay pallets, ¿verdad? Tiene que haber otro mejor todavía Let her go, Anakin Bien hecho, bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho Ese motor de ahí Lo vamos a reparar, Diego Se los digo, se los digo El killer está jugando dirty Estos killers sí que merecen Oh, wow, sobrecarga What the fuck Estos killers sí que merecen Que le hagas algún click Tampoco la pavada No le insultes y tal Pero le haces un click Para que sepa, eh Estoy viendo que sos un asco, hermano, eh Que sos un asco Que sos manco con la killer Como Agustín una play Bueno A ver, igual si el killer viene hacia mí Nos conviene Porque yo no tengo cuelgues A ver, si a mí me cuelga Si bien no quiero Que me cuelgue No está tan mal la cosa Pero no viene No viene Le cagamos ahí, eh Le cagamos ahí, eh Te cagamos de nuevo, papi Si le hago comer ¡Smash hit! ¡Let's go! ¡Me funciona el smash hit! ¡No lo puedo creer! Ya estamos maltratando Laboralmente a la cagadora, eh Te digo algo Y a mí me podría haber atrapado Unas cuantas veces ya, eh A mí me podría haber atrapado Unas cuantas veces, eh Parezco All Might Diciendo ¡Smash hit! ¡Ja, ja, 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 ja ¿Cómo usa la perk, papito, eh? Decime que reparan ese motor, hermano Dale, me vine a la puerta ¿No? ¿Lo reparan, papi? Mucho cuidado, eh Acá queda el motor bien calentito Vamos, no la puerta Vamos, no la puerta Vamos, no la puerta Vamos, no la puerta Vamos, no la puerta, hermano Una de Qplay ¡Ja, ja, ja, ja! Fue una referencia bien tosca esa Bien, mira Están todos mis compañeros A dos cuerdas Eh, que se mueren Así que al carajo, viejo Factes Me va a mi casa, viejo ¡Qué partida, eh! ¡Qué partida complicated, eh! Viejo, hermano ¡Let's go! Me va a mi casa ¡Vámonos! ¿Cómo le dimos el smash hit, hermano, eh? ¡Uy! Pensé Se traía al killer ¿Te imaginas? ¡Nos vamos, gente! ¡Nos vamos, loco! ¡Ey, tontito! ¡Vámonos! Ya está, hermano Ahora me voy a quedar acá Tipo por si en ese serio Cubrí un hit o algo ¡Ah, para! Mis compañeros ya están en un cuelgue Vamos, abrí la puerta, papá ¿Cómo? ¿Qué te abra? Están ahí, están ahí Están ahí, hermano A ver, yo tengo mi linterna La voy a abrir por si acaso ¡Ya está, factés! Mirá como escolto a mi co... Mirá lo que hago, boludo Mirá lo que hago ¡Qué calidad de jugador! Mirá ver Uy, hermano Yo quiero jugar, yo quiero jugar también ¡Ve, ve, 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 hermano! Quería jugar con los destrales ¡Hijo, no! ¡Vamos a casa! ¡La última! ¡A casa! ¡La última, viejo! ¡Juega bien al killer! ¡Juega bien al killer! ¿Te das cuenta de que al killer Metí a una de destrales, hermano? Pero a ver Me voy a mi maldita casa Y cumplimos la visión ¡Juega bien al killer! ¡Dos pepas! ¡Dos pepas! ¡Dos pepas, papá! ¡No es coincidencia! ¡No es coincidencia! Le acabo de hacer La del smash hit ¡Al mismísimo IHELTS! ¡Le acabo de hacer La del smash hit! ¡IHELTS! ¡La mejor cazadora que existe! ¡Que parece que estaba Campeando por una misión ¡Del tomo! ¡Le esquivé todos los destrales! ¡IHELTS! ¡La mejor cazadora que conozco! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Es la mejor! ¿Se acuerdan? ¡Solo mandé al stream de él a una vez! ¡Estoy roto, hermano! ¡Y le hice clic 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 clic! ¡Tienen razón! ¡Soy un tóxico de mierda! A ver, a ver, él estaba campeando A ver, a mí me chupa un huevo Que tengas una misión y tal Sé que este mapa cuesta Pero estabas campeando Y al camper le haces un clic clic Lo mantengo, ¿eh? Lo mantengo Te hice clic clic ¿Qué te pasa? Gente, si quieren ver una buena cazadora Vayan al stream de ese tipo Vayan al stream de este tipo Se llama Hells No sé por qué se cambió de plataforma A ver, la verdad Han ofrecido plata A mí esta plataforma También me contactó Múltiples veces Pero a ver, este viejo Le escribí una Al principio, al final Le hice el smash hit Oh, hermano El smash california No sé cómo carajo Increíble, increíble Increíble, increíble Qué partida, hermano